Evangelio de hoy, martes 8 de febrero. Evangelio de hoy, martes 8 de febrero. Os aferráis a tradiciones, pero tradiciones que son externas. Pero no vais a lo que de verdad desea vuestro corazón, a donde tenía que estar puesto vuestro corazón. Esa felicidad que te da cuando tu corazón realmente está haciendo aquello que de verdad siente. Y nosotros como cristianos tenemos que sentir el hacer las cosas no por cumplir, no porque están mandadas, sino porque de verdad nos llenan, porque de verdad nos colman, porque de verdad nos van transformando. Por eso les dice el Señor, y muchas veces nos pasa a nosotros, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y eso nos pasa en la vida, y eso nos pasa en nuestra vida de cristianos. Que queremos unas cosas, deseamos unas cosas, pero nuestro corazón está lejos todavía de ese Dios, es decir, de esa felicidad, porque Dios busca para nosotros algo mucho mejor. Déjate llenar por Dios, déjate llenar por Dios, déjate llenar por Dios, deja que te transforme Dios, y verás como entonces sí que eres feliz. Buen día en el Señor.